El FC Barcelona logró sumar 3 puntos para hacerse con el liderato en solitario de la liga española. El Barça visitaba al Metropolitano y con único gol de Dembélé, el equipo de Xavi sumó 3 puntos de oro para alejarse del Madrid y sacar una ventaja de 3 puntos en la tabla. Pero la imagen que está recorriendo al mundo no es el gol de Dembélé, sino la tremenda bronca de Ferran Torres con Savic. Los jugadores disputaban un balón desde el césped y quedaron enganchados con sus brazos. Empezaron a forcejear y pasó de fútbol a una lucha de cuerpo a cuerpo. Se enganchan aproximadamente 10 segundos desde el suelo hasta quedar de pie y todo esto frente al juez del encuentro. Por supuesto que ninguno quedó en el campo, los dos jugadores fueron expulsados inmediatamente por su numerito que ha llamado demasiado la tensión. Una expulsión insólita que no se entiende y que de seguro provocará la bronca de sus técnicos por las bajas que tienen en la plantilla y aparte los complican con expulsiones infantiles. A pesar de la expulsión el Barcelona se fue feliz con los 3 puntos, Xavi dejó atrás el episodio de Ferran Torres y felicitó a sus jugadores que llegaban al vestuario.